Y estamos nuevamente en Barcelona, seguimos aquí en el Castillo de Montjuït, Antigua Fortaleza del Ejército Español, y vamos a conocer sus instalaciones aquí en Vivi en Directo. Ah, por ello, el Castillo de Montjuït, Antigua Fortaleza. Es lo que necesitaba. Así está el viaje. Día Eisi y así estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que tenias al que tenias? El que tenias , obviamente El que tenias si,obviamente No, yo le presento al 20 minutos Si se quito acá Que paso dejado? Que paso dejado? Que paso dejado? Los puertos que nos estan dando a comer El que se nos estan dando a comer Si se quito esta A que yo me voy Con las normas de seguridad Usamos mascareta aquí en Barcelona Mascareta Acá con Felipe Mandó a fortalecer el castillo Y esto lo que estamos Traspasando ahora Es eso Las barricadas A que es mi Mira a Micaela Mira lo que sí No, no sabe No, porque es parecido Ah, si, lo 25 Ah, viste Que paquete Mira, Vero Mira acá a tu hijo Patry, mira a tu hijo Que tenemos aquí Atrás nuestro Acá tenemos El Museo Nacional De Arte de Cataluña Y acá están las fiestas Que le prestaron Temporalmente La Sagrada Familia Exactamente como vimos esta mañana Estamos en el mismo día Aquí en Barceló Vamos a tener otra vista Ahora en un ratito ¿Qué te pasa? ¿Se pone celosa? Vení con el tío Yo tengo que aparecer Yo acá doy datos Jue 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 y las instrucciones por esta dirección gracias por venir continúa su camino todos son iguales eh por la situación Covid-19 no tenemos cascadas no hay cascadas no hay cascadas no hay cascadas de Argentina Messi 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 Inflación Inflación muy importante sin cameras por favor estúpido pero estúpido no puedes evitar nada me van a grabar Mika nos destrata no nos trata hola jajaja vamos a ver ahora las torres venecianas estas torres hermosas esta fuente por la situación Covid no la tenemos nada por acá atrás tenemos hermosas torres venecianas son gemelas y ahí tenemos la hermosa fuente que que por situación Covid no están más por acá nos encontramos con estas cuatro torres que es un homenaje a todos los hombres y mujeres que están ganando patriotas esperen un poquito de lo que es las torres venecianas no 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 él ve un poco de cámara y ya eh eh en un que? en un shopping ah ok ahí tenemos la arena bueno dale bueno aquí estamos enfrente de las torres venecianas las dos iguales y justo aquí enfrente tenemos el lugar donde se hacían antiguamente las corridas de los toros que se ha convertido en un shopping conocido como el Arenas de Barcelona y ahí tenemos la Plaza España así es donde esta este monumento como dice mi colega así terminamos el día de hoy en Plaza España junto a las torres junto a Nico y junto al shopping y vamos a merendar bye Plaza España ahí la tenemos Luis el atardecer el lindo atardecer y ahí sale ella Plaza España algo no algo y la arena de Barcelona tiqui 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 ll CDC llenas de París no? rsssssssssssssssss hola estamos entrando al shopping shaa cómo se llama el shopping? se llama Arenas de Barcelona andrea a3 quede un audio Aquí tenemos a Jesús El mismísimo Jesús Dale, dale, anda No tuve infancia, no tuve infancia Y ya está No tuve infancia